jeb jugones muy buenas a todos soy yaku y aquí estamos con pillars of eternity llevo chorrón de horas en non-stop con este juego desde que ha salido analizándolo todo y debido a mucha gente que me está preguntando sobre los conceptos básicos del juego vale de que no acaban de entender algunas cosillas y tal pues nada pues me he decidido hacer una mini guía rápida de los conceptos básicos vale para sobre todo relacionados con los personajes entonces vamos a estamos aquí en la creación de un personaje y vamos a empezar con los atributos que es lo principal vamos a coger cualquier cosa vale atributos atributos tenemos 6 tenemos poder tenemos constitución destreza percepción intelecto y resolución vale por defecto según lo que hayamos cogido nos marca con una estrella dorada los que cree que son más importantes y con una estrella plateada los que creen que son secundarios y sin nada los que no son importantes vale pero son recomendaciones ojo pero que es cada cosa ver cada cosa tiene tres motivos cada cosa tiene un motivo en conversaciones o en situaciones especiales fuera de combate y luego tiene dos cosas para combate siempre uno generalmente para ataque y otro generalmente para defensa vale por lo tanto cada una de las de los seis atributos tiene tres objetivos en el caso del poder en el caso del poder en el combate es el daño seas la clase que seas poder es daño seas un mago seas un guerrero a melee seas un arquero a distancia da lo mismo poder es daño primero hablamos del daño luego haremos de las defensas constitución constitución en cuanto al combate es simplemente la vida y la resistencia que tienes que ahora comentaremos la diferencia que hay entre estas dos cosas luego la destreza la destreza es lo la rapidez que tienes lo rápido que atacas aquí esto es a tiempo real cada uno tiene su timing de ataque en cuanto más destreza tengas más rápido vas a atacar así de sencillo la percepción la percepción es en la verdad es que en cuanto al ataque este no tiene no tiene demasiado lo que pasa que en cuanto a defensa afecta a dos cosas eso sí la percepción va muy bien para ver cualquier cosa para detectar cosas el intelecto el intelecto en cuanto a ataque es importante porque aumenta todas las duraciones de los efectos y aumenta las áreas y luego tenemos la resolución que en este caso la resolución pasa como la percepción la solución afecta a dos defensas todas afectan a una excepto percepción resolución que afectan a dos vale por eso no tienen una implicación directa en nada de ataque lo que hacemos todas ellas siempre tienen algún tipo de acción fuera de combate vale que generalmente es en situaciones muy concretas vale donde te van a decir hostias que si no tienes un poder de 20 no puedes realizar esto pero si lo tuvieras pues podrías hacer esto vale y lo mismo constitución destreza y percepción y todas están relacionando con lo relacionadas con lo que tienen vale la resolución sería más bien relacionado con la empatía el intelecto más bien relacionado con sabiduría y liderazgo la percepción evidentemente percepción de darte cuenta de detallitos en la destreza agilidad constitución evidentemente constitución es que hay una y más y poder pues todo lo que es de de fuerza luego tenemos las defensas las defensas hay cuatro tipos de defensas en pilas of eternity tienes la defensa que está basada en percepción y resolución vale siempre cada defensa está afectada por dos atributos vale percepción y resolución afectan a la defensa de desviación la defensa de desviación es el típico la defensa contra daños de armas normales vale ya sean melee o rancher da lo mismo en un arma un arma no mano armados manos de filo contundente un arco una pistola lo que sea vale es la defensa contra eso luego tenemos poder y constitución poder y constitución es afectan a la defensa de fortaleza la defensa de fortaleza es la defensa a los ataques que afectan interiormente a tu cuerpo como puede ser dinero por ejemplo luego tenemos destreza y percepción destreza y percepción afectan a la desviación hay destreza a los reflejos de esta y percepción a los reflejos los reflejos es en la defensa contra todo lo que es de área vale todo lo que sea de área destreza y percepción y luego tenemos el par de intelecto resolución que intelecto resolución afectan a la voluntad que la voluntad lo que hace es la defensa contra todo lo psíquico vale o mágico que no te duerman que no te controlen etcétera estos los cuatro tipos que defensa que hay luego hay ataques hay ocho tipos de daño hay tres relacionados con melee o sea con con sí con armas cuerpo a cuerpo de una manera que tienes el tipo de daño de corte como sería un arma de filo el de penetración como sería por ejemplo la lanza y el contundente como sería por ejemplo una maza luego tienes cuatro tipos de daños mágicos que la traducción en español dejadme que lo mire porque vale que son los típicos de los cuatro elementos tienes el de fuego que es el de abrasión tienes el de descarga que es el de electricidad el de corrosión que es el de veneno y el de congelación que es el de hielo y luego tienes un daño que se llama puro que es especial que este es un daño un tipo de daño que se salta todas las resistencias es el mega daño por decir la manera luego que tenemos luego tenemos skills vale una vez tenemos los atributos vale vemos que aquí según la clase que cojamos nos dan unos skills vale este por ejemplo el druida da más una traducción y más dos supervivencia pues sólo hay cinco sólo hay cinco skills pero es importante que vayamos especializando todos los personajes que tengamos para que los cubramos los cinco vale que tenemos el más raro que tenemos es el de tradición tradición es la traducción que han hecho de lore no sé por qué que es el conocimiento básicamente pues evidentemente cualquier cosa que sea de conocimiento general pues va a tradición vale supervivencia también también hay conocimiento más de supervivencia más de una planta de no sé dónde pues esto irá más a supervivencia pero traiciones la cultura general sobre todo cosas mágicas esotéricas etcétera y aparte también para las clases mágicas te permite leer pergaminos avanzados cuanta más tradición tengas podrás leer pergaminos más chungos no tenemos supervivencia que supervivencia pues es aparte de lo que puede afectar en cosas de supervivencia de situaciones concretas que te pidan no es que si tienes 20 de supervivencia pues podrás pasar esta prueba por ejemplo pues aparte sirve también pues porque las pociones y las comidas tienen efectos mucho más positivos sobre ti vale es importante supervivencia que todos tengan un poquito lo que tenemos tenemos la de sigilo por ejemplo tenemos la de sigilo que simple pues evidentemente sigilo cuanto más sigilo tengas pues más tardarán en detectarte más podrás acercarte etcétera luego tienes la de mecánica mecánica muy importante siempre tener un tipejo con mecánica mecánica es la de detectar trampas de edad abrir cerraduras vamos todo lo chulo que hay en estos juegos de rol muy importante y nos queda atletismo nos queda atletismo que atletismo pues para todas las actividades cosas que sean físicas que son pues nadar saltar escalar etcétera y esos son los cinco skills que podemos ir subiendo y que tenemos que tener especialistas pero aparte subir más cosas en uno no sólo subir una y ya está vale tienes un especialista que subirá una mucho pero las otras también son importantes que todos tengan algo esto cuando los skills y que más tenemos en cuanto a las clases mira qué chula los daños las defensas los skills vale lo que nos queda aparte de atributos y skills son talentos pero esto no se ve en la creación de personajes lo veréis más adelante que nada pues son talentos típicos bueno ya veréis que según la clase hay generales y hay por clase que ya os irán dando a cada x niveles os darán un talento a escoger de entre muchos la primera vez que os salgan miraros lo bien todos los que hay para ir pensando cuáles vais a ir a coger están muy chulos en cuanto a la subclase las subclases en generalmente no tienen un valor concreto un bono concreto pero si tienen algo vale por ejemplo este por ejemplo a los habitantes del océano pues tienen espíritu de lucha que una vez por encuentro cinco segundos después de reducir a menos de 50 por ciento de resistencia las personas ganan temporalmente bonificación de precisión y caño todos tienen algo así leeroslo porque es lo único importante en la subraza lo concreto que tienen y esto en cuanto a la creación de personajes no no hay mucho más vale en cuanto a bueno si las habilidades las habilidades barra conjuros en las habilidades barra conjuros como veis aquí por ejemplo pone aquí dos por encuentro todas las habilidades y los conjuros pueden estar limitados en usos uno o por encuentro o otro hasta que descanses vale entonces la mayoría de skills de melee etcétera etcétera son por encuentro quiere decir que cada vez tú te encuentras un enemigo empieza el combate eso es un encuentro cuando matas a ese enemigo o a ese grupo de enemigos y se acaba el combate se acaba el encuentro si un poco más para allá hay otro grupo de enemigos ya es otro encuentro vale entonces ya vuelves a tener todo disponible pero un combate es un encuentro desde que empieza hasta que acaba el último enemigo que es activado en ese combate en cambio los de un solo uso son que hasta que no descanses no puedes volver a utilizarlo importante 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 que ya me lo olvidaba vida o sea salud y resistencia es muy importante conocer la diferencia de estas dos cosas tú cuando te pones puntos en constitución te sube la salud y te sube la resistencia la salud siempre es mucho más elevada que la resistencia porque porque la salud es un es un una salud global desde que te despiertas hasta que te vuelves a dormir vale solo la salud sólo se recupera cuando descansas en cambio la resistencia cada vez que acaba un combate se regenera pero qué pasa que en cada combate lo que tenemos en verdad se podría dar resistencia y no la salud si nos quitan todo lo que tenemos de resistencia nos quedamos caos incluso no pueden matar o sea que cuidadito cuando saca el combate recuperamos todo la resistencia eso sí cada punto que nos quitan de resistencia nos los quitan de salud cada punto que nos quitan resistencia nos sólo nos quitamos 3 nos quitan del salón nos quitan cinco de resistencia nos quitan 5 más de salud acaba el combate recuperamos la resistencia Pero la salud no La salud irá bajando tras cada combate Irá bajando, irá bajando, irá bajando Hasta que ya era un momento que dirás, ya no puedo ir a ningún más combate Porque si tengo la resistencia al máximo Pero como me la peten Es que estoy casi sin salud Y entonces ya si que si te quitan la salud Se acabó Para la caja Así que cuidadito Y nada, pues ahora vamos a ver ya Fuera de esto de los personajes Vamos a ver, vamos a coger cualquier cosa Así mismo Patapam, patapam Nombre, test, porque yo lo valgo Y me molo, a mi mismo Y completado, si Vamos a ver una cosita importante De las formaciones Que lo explican más adelante, pero al principio no Y me extraña, Dios Pues chulo, vamos a ver esa gente que dice Hostia, es que yo me he cogido este y me va adelante El mago, que me he cogido un mago Súper cutre y se me queda adelante Y... Y nada, es que me lo matan enseguida Pero bueno, pues chico, pues cambiate la formación Y se puede Vamos a cogerlo Perfecto Muy bien Aquí tenemos a nuestros personajes Los movemos donde queramos Y que tenemos Aquí tenemos Las formaciones Tenemos tres básicas Que están preestablecidas Y no se pueden modificar Pero tenemos dos Que podemos cambiar Si hacemos clic derecho encima de ellas Vemos que tenemos aquí las dos Una Y dos Y los podemos colocar como queramos Por ejemplo Yo ahora me he creado Imaginemos que me he creado un mago súper débil Oye, pues ponmelo detrás Y ponme la luchadora esta delante Oye, que es un... Por ejemplo, un druida Que lo... Tiene muchos ataques de corta distancia Y encima es amelé Y tal Oye, pues vale Me ponmelo detrás Pero pegadito Para que esté muy cerquita No, que es un hunter Y que tal Oye, pues un hunter Que llega De la otra punta del mundo Pues ponmelo aquí detrás ¿Y por qué tenemos dos? Pues tenemos dos Porque hay dos tipos De situaciones de combate Que nos podemos encontrar En Pillars of Eternity Situaciones de combate En sitios abiertos Y situaciones de combate En sitios muy cerrados Como un dungeon O como un edificio Etcétera Entonces Está muy bien Que os pongáis Una Para sitios abiertos Donde podáis tener Los tipejos Pues un poco más separados Y otra En sitios... Muy cerrados O sea, te pones otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Pero nada de ponerte Por ejemplo Pues uno aquí Porque si se activa el combate No se os pondrán Como queréis vosotros ¿Vale? Se amontonarán Y eso es un problema Y en cambio Las formaciones abiertas Para los exteriores Van muy bien Sobre todo cuando vas explorando Porque abarcas Mucho más rango Si yo pongo este aquí Y este aquí Que está en la 2 Si yo ahora activo la 2 Y me vengo para aquí Fijaos Que uno se ha puesto aquí Y otro aquí Porque los tengo cada uno En una punta Entonces cuando yo me voy moviendo Para investigar cosas Veo Mucha más zona ¿Vale? Y aparte puedo detectar Más cosas Evidentemente Pues por eso es importante Las formaciones abiertas y cerradas Pero oye Con ojo, ¿eh? No lo hagáis esto que he hecho Y ahora Porque no os sirve de nada Porque Por ejemplo Son dos melés Pues hasta que llega El que está detrás de todo Cágate ¿Vale? Pues lo de las formaciones Es Es bastante importante Y luego ¿Qué más tenemos? Luego ya Aparte ya lo único Que me queda aquí A comentar Es Dos cositas De la configuración ¿Vale? En partidas En la En la pestaña Aquí de partidas Hay Dos cosas en concreto Ahí me gusta tenerlo Casi todo activado Y luego poco a poco Irlo desactivando A medida que veo Como funciona Tenemos el resaltado Del área de efecto Es importante Al principio Tenerlo activado Para ver realmente Que te van a afectar Las cosas Y luego Mostrar interacciones Sin clasificar ¿Esto lo que significa? Que A veces hay situaciones Como de historia Que te piden Que tengas Hostia Pues que Podría hacer esto Si tuviera Vente de constitución ¿Vale? Pero No tengo a nadie Que tenga vente de constitución Entonces ¿Cómo sé que yo tengo Esa posibilidad? Pues Activando esta opción Con esta opción Me aparecería La opción De hacerlo De la constitución Pero no la podría activar Pero al menos Vería que hay Esa posibilidad Y vería Hostia Pues mira Si lo llevo a saber Entonces de esta manera Yo voy aprendiendo Que es más útil Y que es menos útil Y que se utiliza Para cada situación Luego hay otra Que es la de Mostrar personalidad Reputación Esta de mi me gusta mucho Porque te va diciendo En que te afecta Algunas opciones De conversación En que te van a afectar A la reputación Y la personalidad Y luego la de las defensas relativas También está muy bien Que es Esto Al planear sobre los enemigos Aparece una venta Planear Bueno Al poner el curso Sobre los enemigos Pues tienes una ventanita Que te dice Pues Pues las defensas Y ataque Y poco más aquí De importante ¿Vale? Pero Luego aquí en controles Yo os aconsejo También que os lo cambiéis Mucho Hay dos cosas Que vamos a utilizar Mucho 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 O sea que poneros Una tecla Que tengáis muy accesible Que son el Activar y desactivar La exploración ¿Vale? Que es el sigilo ¿Vale? Al principio Lo llevan como sigilo Hasta más adelante No lo llaman exploración Entonces es un poco raro Pero es lo mismo El sigilo es la exploración Y no vas a detectar Mogollón de cosas Si no Perdón Vas en modo exploración ¿Vale? Si no vas en modo exploración Es posible que te saltes Muchas, muchas cosas Así que A explorar Este juego Es de explorar Y luego la otra Es la de resaltar Elementos de interacción ¿Vale? Yo me lo he puesto en la Q Que es la que me lleva bien Me lo he ido cambiando bastante Hasta que al final He encontrado una Que digo Hostia, esta perfecta Y como cambia Cuando lo tienes configurado Como quieres Sobre todo todo esto Pues esto es para resaltar Todas las cosas Que son interactuables No tiene más Pero lo iréis utilizando mucho ¿Eh? Y luego la pausa automática Todos los combates En Pilos oficinitis Son microgestionables Has de estar muy encima Cuanto más difícil Te le hayas puesto La dificultad O cuanto más Te esté resultando difícil Más microgestión Tienes que hacer Esto quiere decir Cantidad de pausas Por cantidad de eventos Que puedan pasar Y que requieran tu atención Porque puedes llegar A tener seis tíos ahí O más Tienes mascotas Etcétera Muy chulo Los exploradores Tienen mascota Muy chulas Eh No os lo activéis Quizá todo Porque quizás Es que no acabaría nunca Desactivaros Por ejemplo Como yo lo tengo ahí aquí Es lo que creo yo El componente básico Para empezar Que sería simplemente Desactivar el tiempo de combate Las advertencias de salud Porque eso ya lo ves indicado En los retratos Y luego simplemente Pues impactos O ataques Porque no me hace falta Pero todo lo demás Lo tengo activado Porque son cosas Que tengo que estar atento Sobre todo Hay estas dos Por ejemplo El arma no efectiva Y la defensa extraordinaria Que parecen una chorrada Pero son importantes Porque te advierten Cuando no estás haciendo nada O no tienes posibilidades De llegar a hacer nada Eh Ya hemos visto Que hay tipos de ataque O sea Hay tipos de daño Y hay defensas Y evidentemente tú tienes un ataque Un valor de ataque Pues esto son matemáticas Si yo le puedo hacer De dos a cinco de daño Y el otro Me bloquea cinco Jamás en la vida Le voy a hacer nada Jamás O sea porque lo máximo Que hago yo es cinco Y él me bloquea cinco Pues entonces Cuando pasan estas situaciones Te avisa Bueno te avisa Hace una pausa Porque se ha encontrado Esta situación Entonces tú ya sabes Que cuando hay una pausa En medio de combate Ya sabes que es Por algo Que tienes que Reaccionar Hacer algo Por eso me gusta Y luego Lo último importante Que me gustaría comentar Es la experiencia Eh ¿Por qué son importantes Las skills aquí Y explorar Y perder el tiempo En esto Perderlo Perderlo para algunos A mí es justamente Una de las cosas Que más me encanta Es porque Matar gente No da experiencia En Pillars of Eternity Matar No da experiencia No os pongáis a matar A todo dios Para ganar más experiencia Porque no da Creo que ya lo he dicho ¿Verdad? Matar no da experiencia Veréis que matáis cosas Y os sale ¿Has ganado experiencia? Sí Pero ojo No os da experiencia Por haberlo matado Os da experiencia Porque cada vez que matáis Un enemigo Aprendéis algo De ese tipo de enemigo Entonces se llena Un porcentaje ¿Vale? Y vais aprendiendo Cosas de ese enemigo Sobre qué tiene Defensas Resistencia Sus ataques Etcétera Etcétera Pero Y es una barra De porcentaje Cuando esa barra Llega al 100% Cuando has aprendido Todo sobre ese enemigo Ya puedes matar Mil millones de bichos Más de ese tipo Que ya no recibirás Nada Nada O sea Matar a alguien Te da experiencia Por aprender cositas De ese tipo De enemigo Pero luego ya no Cuando ya no has aprendido Todo Se acabó Entonces Utilizar habilidades Si que te da Todo experiencia Descubrir cosas Explorar Por eso es importante Abrirlo todo Descubrirlo todo Explorarlo todo Hacer todas las misiones Más que Ponerte a matar A disto y siniestro Así De sencillo No tiene más Pues esto es todo La verdad es que Espero que no haya sido Demasiado tocho Supongo que Todos los que ya Sabéis un poquito De que va a este mundo Este vídeo No os interesará Nada Pero sí que Hay mucha gente Pues que Se puede haber sentido Abrumada Y espero Que con esta explicación Os haya quedado Un poquito más claro Y si no ya sabéis Comentarios Decidme lo que queráis Preguntadme lo que queráis Rebatidme lo que queráis Si me he equivocado Si no Lo que queráis Me encantará Ver vuestros comentarios Y sobre todo Responderos Si puedo Claro Pues nos vemos Ya en la serie De este juego Porque ya me voy a poner Ya creo que ya he analizado Bastante Y ahora ya toca Empezar Y ponerse a disfrutar Con esto Porque tiene una pintaza Gracias Obsidian Gracias Porque esto tiene pinta de juegazo Un saludo a todos Adiós Gracias